Hola amigos, hoy les traigo un nuevo gameplay del juego Far Cry 4 Este es un videojuego de acción en primera persona de mundo abierto desarrollado por Ubisoft Montreal Fue lanzado el 18 de noviembre de 2014 El juego está desarrollado en una región ficticia del Himalaya llamada Kirat El personaje principal se llama AJ Gale Donde hay un muchacho estadounidense que viaja a Kirat para cumplir el último deseo de su madre Quien quiere que sus cenizas sean devueltas El enemigo principal es Pagan Min El rey tirano de Kirat quien instauró en la región una especie de dictadura monárquica Que ha logrado elevar sus figuras a tal punto que algunas personas de la población llegan a considerarlo como un dios El juego tiene 32 misiones principales y otro tanto de misiones secundarias Que van desde liberar campanarios, puestos, fortalezas Hasta encargos como caza, carrera, sumonistas y rescate de rehenes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Un saludo para Porcito Games y Gatito2407 Bueno amigos esto fue todo por hoy Si te gustó mi video suscríbete y dale like Y si no también Si quieren que los salude en el próximo video por favor dejarlo en los comentarios Hasta la próxima